¿Qué es Edu Fernández? Hola, buenas. Soy Edu Fernández, educador de Takoda, y estoy aquí con Cartucho. Este es uno de mis perros. Es un PPP rescatado de un entorno un poco complicado. Hace ya unos cuatro años que está conmigo. Y bueno, está aquí acompañándome porque vengo a resolveros algunas dudas. Me estáis preguntando mucho de qué tipo de perros pueden venir a este taller. Y este taller está dirigido a perros de tipo bull, perros mestizos de PPP, ya sean American Staffordshire Terrier, Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Pit Bull Terrier. Y te recomiendo que acudas con perro de este tipo, porque va a ser un taller muy práctico en el que vas a aprender mucho con ellos. En el caso de que tengas dudas de si puedes venir con tu perro o no, llámame, ponte en contacto con nosotros y te diremos si es adecuado que lo traigas o no. Aprenderás a pasear de forma más relajada con tu perro, sin esos tirones de correa tan molestos. Vamos a hacer que el perro lleve mucho mejor el bozal. Analizaremos el estilo de comunicación de cada perro existente y te daré herramientas para mejorar sus habilidades a la hora de relacionarse, de comunicarse con otros perros. Te permitirá comprender mejor a tu perro, mejorar mucho el vínculo con él y entender por qué se comporta así. Te espero en este taller, donde podrás conocer mucha gente como tú y estoy deseando conocer a vuestros fantásticos perros de estas razas y disfrutar de este gran día con vosotros. ¡Os espero a todos! ¡Venga chicos, vamos!